La flor cumplió su resto de destino y fue la angustia lenta cristal de la raíz que espera virginal y terrosa y en ella soy la pétalo volando eterna y simple cuando viví la flor aprendí el amanecer del tiempo verde comprendí la existencia cuando hasta el florecer era restarme de vivir era el tiempo del brote que acortaba la vida haciendo envejecer tal vez quiera quedarme verde los colores me borran se comen la promesa que el tiempo dejó en mí y en la flor fui la hija futura y exigían de mí todo el color rabioso de la sangre mensual que de hijos frustrados que de hijos frustrados me habitaron eterna vino el sometimiento vinieron pariciones y luego vino Dios planetario y con él voy meridianos tangentes también soy universo somos los dos convexos cuanto más estamos sobrepuestos vecinos siderales o me acepta o la acepto también yo la perdono soy la madre del mundo soy la madre de Cristo ni más ni menos soy la madre de Dios